La de Chico Mucelo y de Panteló, eso es lo que tenemos que revisar. Tenemos que ver con las áreas correspondientes de que exista la seguridad para los ciudadanos y se puedan realizar esas elecciones. Chico Mucelo y Panteló, los dos municipios de Chiapas donde el Instituto Nacional Electoral declaró que no había condiciones para desarrollar elecciones, celebrarán una extraordinaria y para ello el Congreso del Estado analizará las condiciones. En Panteló, la población anticipó el 14 de marzo de 2024 que no permitirían que se desarrollaran elecciones y que en asamblea ya habían determinado formar un Consejo Municipal, en tanto que en Chico Mucelo, días previos a la elección, quemaron las instalaciones del Consejo Municipal y por tanto no había las condiciones para su desarrollo, lo cual fue notificado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana al Congreso del Estado. Ya se lo notificamos al Congreso local, el Congreso tendrá que tomar su decisión con base en sus facultades constitucionales, en su caso para convocar a una elección extraordinaria. La presidenta del Congreso respondió a las condiciones del municipio de Tila sobre la posibilidad de la creación de un Consejo Municipal. Tiene que revisarse las condiciones, el IEPC sería quien lo determine los momentos en que nos tenga que convocar al Congreso, más bien que nos notifique al Congreso para que el Congreso convoque. No sabemos todo. Finalmente, indicó que esta legislatura será la que emita la convocatoria de la elección extraordinaria y el IEPC se encargará de organizarla. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El IEPC se encargará de organización de la creación 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 de